En 2006 llegaron Michelle y Madeleine a este paraje del Consejo Popular Santa Rita en Granma. Entonces esta tierra parecía improductiva, pero el matrimonio cargaba una mochila de sueños. La primera actividad fue la crianza de cerdos. Con una pequeña corraleta iniciaron la producción y ya en 2016 habían crecido hasta 500 precebas. Hoy suman cuatro grandes naves para un convenio con la empresa Porcina de casi mil animales. Muchos los llamaron atrevidos e incluso utópicos, porque parecía cosa de locos llegar a tantos ejemplares justo en un momento en que la alimentación animal está tan limitada por la no entrada a la isla de productos con ese fin. Pero siempre fueron campesinos de soluciones y no de reclamos. Por eso comenzaron a sembrar yuca Y4 usando su follaje y tubérculo para hacer pienso y yogur como complementos alimenticios. Tengo en este momento más de media caballería de yuca sembrada, que anteriormente yo lo hacía. Ahora pienso aumentar un poquito más la producción pensando en esa misma alternativa que se quiere tomar. Porque ya no me van a dar el 70% de la comida. Estoy pensando en esa situación que tenemos y sembrar por lo menos media caballería más de yuca para poder criar mis mil puercos. Pero producir carne de cerdo no es suficiente si de alimentar al pueblo se trata. Por eso Michelle y Madeleine también incursionan en la producción ovina y avícola, además de los cultivos varios, entregando a la cooperativa Tomás Díaz a la cual pertenecen grandes volúmenes de frutales, entre las que destacan frutabomba, piña y variedades de cítricos. También cultivan viandas, hortalizas y granos para abastecer las ferias agropecuarias cada fin de semana en el municipio jihuaní. Hoy son una importante fuente de abastecimiento y de empleo. 15 familias viven de esta finca. Y yo no le puedo decir a 4 o 5 familias váyase para su casa porque no le puedo dar empleo. Porque ellos cuentan con la actividad porcina para el sostén de su familia igual. Vamos a seguir echando para adelante, la producción no se va a parar, sea con yuca, sea sin yuca, como sea, porcina tiene que seguir para adelante. Un beneficio adicional para esta familia y la comunidad es el biodigestor. El desecho sólido de las naves porcina se convierte en energía y se garantiza así calidad de vida en el campo. Es entonces la finca El Progreso un ejemplo de crecimiento, digno de multiplicarse entre todos los hombres y mujeres del campo. En Gran Maca, Tiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.